Música Música Salgamos pastores vamos a adorar Salgamos pastores vamos a adorar Al rey de los celos que ha nacido ya Al rey de los celos que ha nacido ya Con arcas del oriente van pronto a llegar Con arcas del oriente van pronto a llegar Que lindas ofrendas al niño traerá Que lindas ofrendas al niño traerá Música Piles, piles, cancha Piles, piles, cancha Claveles y rosas Flor de clavelinas Claveles y rosas Flor de clavelina Claveles y rosas Flor de clavelinas Piles, piles, cancha Camas, cancha